Sí, es un momento importante, digamos, para la Facultad de Ingeniería, este recuerdo, si se quiere, de este momento muy doloroso para toda la Facultad de Ingeniería y en particular, bueno, para toda la Universidad. Nosotros creemos que estos momentos son los momentos en que tenemos que estar todos juntos y salir como comunidad universitaria adelante. Es una demostración, creo una vez más, de que esta comunidad está unida y que ante este acto tenemos un momento de reflexión, sobre todo para la vida y para que salgamos todos juntos, como le digo, adelante, después de ese momento terrible que sufrió la Universidad. Nosotros, desde que el Consejo Superior instauró el Día de la Memoria, hemos emitido siempre comunicados. Estos comunicados siempre a nosotros nos dan cierta tranquilidad. Es básicamente poder expresar desde el decanato, secretarías y desde toda la comunidad de la Facultad de Ingeniería cuál es el sentir.